Aromas, colores y sabores que despiertan antojos e invaden el campo de la feria en estas fiestas agostinas. Durante el recorrido por las atracciones de Cibarland, las familias salvadoreñas pueden degustar de platillos típicos, como el elote loco, las papas fritas y los churros españoles. La jornada inicia desde muy temprano. Los puestos de venta están habilitados desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la madrugada. Aquí hay para escoger, desde los tradicionales dulces de feria hasta unas infaltables papas fritas, que podrás encontrar desde los 2 dólares en adelante. ¡Gracias!